Hola, soy Guillermo del Toro y están viendo Trailers from Hell y voy a introducir la película Rojo Profundo de 1975, Darío Argento. Una película extraña, hecha por un hombre muy extraño y delgado. Esta película para mí es una película seminal del guiallo de Argento, ciertamente del género, no necesariamente porque a nivel de cronología la película sea tan temprana en el género de guiallo, sino porque no solo es una de las primeras que yo vi, sino porque es una de las en las que se puede reconocer la genealogía del género. Porque sin duda de Mario Bava surge Argento y Argento llena la película de imágenes y de momentos en los que claramente él mismo está excitado. Es un momento, un estado de gracia que alcanzan algunos directores cuando realmente se siente que el primer espectador en emocionarse con la brutalidad o la locura en la película que está haciendo es el director mismo. Este estado de gracia lo sostiene Argento por alrededor de unas seis o siete películas, en mi opinión, y se vuelve un poco más infrecuente con el tiempo. La película no solo cita a Bava de manera directa, como en este momento, sino que también cita de manera oblicua a Antonioni, mostrándonos que David Hemings debería no pasar sus vacaciones en Roma bajo ningún concepto. La película logra una poesía no lineal profundamente extraña y extravagante, en la que Argento logra crear una suerte de ecología perfecta o ecosistema perfecto, en el que las cosas tienen su lugar no porque tengan una lógica hacia el exterior, sino por lógica interna. Es una suerte de rima, de imágenes de libre asociación, en las que Argento contrasta imágenes aparentemente pueriles de la infancia con momentos de brutalidad profundamente adultos, pero con una fascinación y un regodeo en esa violencia que es extrañamente infantil también. No es una película que tenga elementos sobrenaturales, pero justamente por esta libertad de rimar de manera absolutamente extraña, como este absolutamente repugnante y perturbador títere mecánico, logra un lirismo tan suelto, tan libre, que rosa lo sobrenatural. Justamente porque muchas de las acciones y de las cosas que suceden en la película no son explicables de manera natural. Esta película de Argento permanece para mí como una de las joyas de su filmografía y los invito a verla próximamente.